Mi mujer hace 30 años casi me arrastró a un curso de orientación familiar al que yo no quería ir, como casi todos los maridos. Y a partir de ahí me empecé a enamorar de la vida de familia y del family enrichment. Intentar ayudar primero a mi propia familia, disfrutar con la educación de los hijos y después ayudar a las familias de los demás. Cuando empezamos nunca habíamos estado en ninguna cuestión de orientación familiar, ni teníamos la menor idea de qué se trataba. Al final los principales beneficiados de eso hemos sido nosotros. Yo creo que lo que IFFD hace es la mayor iniciativa mundial para apoyar a las familias uno en una. Son ONGs, organizaciones no gubernamentales, que están bajando muy al terreno en muchos países y con muchas personas y han transformado vidas. Yo lo sé por mi propia experiencia, porque pasé hace 16 años por un programa de este tipo. Y por lo tanto cuando dedico tiempo a la IFFD pienso que estoy contribuyendo a salvar el planeta o que estoy contribuyendo a mejorar el planeta. Me quedé con una frase en un encuentro que estuvimos de orientación familiar con gente de todo el mundo, que dijeron estos son padres ayudando a padres. Y cuál es el requisito, pues ser un padre de familia, tener interés y bueno, tener interés por estudiarte un tema, por leer, por aprender sobre él y luego apoyarte en los casos para poder transmitir eso que has adquirido y ayudar a la gente a descubrir esas inquietudes. Es no solo un encuentro de familiares, sino que es realmente un grupo de familia, haciendo las mismas cosas en su propia manera, pero también compartir, estar caliente y tener amigas, y tener amigas que no solo cambian nuestras familias, sino que cambian el mundo. Esto me ha hecho un mejor gestor, esta familia, y creo que debería ser algo que debería ser como muchas personas en el mundo de trabajo como posible.